Hola a todos, bienvenidos a INSTITWIT. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema de determinación del orden y espontaneidad de una reacción química de la asignatura de química. El ejercicio dice así. Para la siguiente reacción, calcula el intervalo de temperaturas para el cual el proceso es espontáneo. Utiliza datos tapulados de variación de entalpía y entropía. Muy bien. Para un proceso a 25 grados, la variación de entalpía de la reacción será igual a variación de entalpía de formación del producto dióxido de azufre en estado de gas menos la variación de entalpía de formación del reactivo en estado sólido. Estos datos se encuentran tabulados y son los siguientes. Menos 296,8 menos menos 58,2 Operamos esta y nos da un resultado de menos 238,6 kilojulios. La variación de entropía de la reacción será igual a la entropía del mercurio. Producto reactivo más la entropía del dióxido de azufre en estado gas que también es el producto menos la entropía del oxígeno en forma de gas es el reactivo y menos también la entropía del otro reactivo en estado sólido reactivo también Estos datos están tabulados y tienen los siguientes valores 76 más 248 menos 82 menos 205 Operamos y nos da un resultado de 37 julios porque el vino a la menos 1 Como la variación de la entropía de reacción es menor que 0 y la variación de la entropía de la reacción es mayor que 0 El proceso es espontáneo a cualquier temperatura ya que la energía libre de Gibbs de la reacción será menor que 0 a cualquier temperatura Esto lo sabemos por la fórmula variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entropía menos temperatura por variación de entropía Y con esto acabo el ejercicio Ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en InstituteWid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!